Dicen que yo soy el malo, el malo, el malo Cuentan que yo soy un demonio, demonio, demonio Pero se equivocan, solo soy un rapero, un rapero, un rapero Dicen que yo soy el malo, el malo, el malo Cuentan que yo soy un demonio, demonio, demonio Pero se equivocan, solo soy un rapero, un rapero, un rapero Dicen tantas mentiras, no saben ni la gente Solo la por hablar, ya me están cansando Yo les voy a tirar, solo un tastastast de la fábrica de ideas No saben, solo inventan, sigan hablando perras Que a mi eso me vale, pero con mi rap hago que se resbale Soy un rapper, si man, soy de la calle De locos, de malos zapatos, me están taché y taché Yo soy una persona como todas las demás Solo que en mi cabeza solo pienso en escribir rimas Solo se toca en grabar, no pienso en los demás Dicen y dicen y dicen puro bla 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 Parecen, pienso y los veo puro hipócrita Dicen y dicen y dicen puro bla 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 Parecen, pienso y los veo puro hipócrita Dicen que yo soy el malo, el malo, el malo Cuentan que yo soy un demonio, un demonio, un demonio Pero se equivocan, solo soy un rapero, un rapero, un rapero Dicen que yo soy el malo, el malo, el malo Cuentan que yo soy un demonio, un demonio, un demonio Pero se equivocan, solo soy un rapero, un rapero, un rapero Solo soy un rapero que le canta desde cero No soy culero, pero me dismelguero Yo no quiero ser el primero ni el segundo Pero con el reto de barrio bajo, retumbando y bajo No nos rajamos, ni demonio, ni ángel en el ruedo Desde morro Chile le cantamos la neta, sentado en la maqueta Todo es como un diario por el vecindario Solo soy un siempre rapero levantando la sustana No bajamos la bandera, siempre positivo a la movida Solo soy un rapero que le canta desde cero No soy culero, pero me dicen en el cuero Muchos tiran, pero no se la metan No cagan palos Dicen que yo soy el malo, el malo, el malo Cuentan que yo soy un demonio, un demonio, un demonio Pero se equivocan, solo soy un rapero, un rapero, un rapero Dicen que yo soy el malo, el malo, el malo Cuentan que yo soy un demonio, un demonio, un demonio Pero se equivocan, solo soy un rapero, un rapero, un rapero ¡Suscríbete al canal!